Continúa polémica por extradición de Galvarino a Pablaza. Muy buenas tardes. En el comentario político de esta semana les contaré acerca de una disputa en la nueva mayoría, provocada por la gestión del gobierno para concretar la extradición de Galvarino a Pablaza. Recordemos que hace algunas semanas atrás la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, visitó el país. En la oportunidad se reunió con autoridades chilenas, donde abordó la posible extradición de Galvarino a Pablaza. Recordemos que el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez es acusado de ser autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y que desde el 2010 tiene categoría en Argentina de asilado político. Luego de la visita de Michetti, el juzgado contencioso administrativo federal 1 de Argentina señaló que Chile sí puede impugnar la calidad de refugiado que tiene Galvarino a Pablaza. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la posible extradición? En primer lugar, Argentina y la defensa de Pablaza pueden apelar a la decisión del juzgado. Luego se definirá si es que se le quita el asilo. Y por último, se podrá concretar su extradición. Entonces usted se preguntará qué fue lo que causó la tensión en la nueva mayoría. Ante la gestión del Ejecutivo, específicamente del ministro Jorge Burgos, quien dijo que la extradición de Pablaza es una preocupación del gobierno, se abrió un nuevo flanco entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. El presidente del PC, Guillermo Tellier, criticó el actuar del gobierno, dando a entender que habrían emitido un juicio político al decidir emprender acciones concretas para extraditar al exfrentista y que estaban dando créditos a las presiones de la UDI. El ministro del Interior salió al paso y negó que el gobierno considerara de antemano culpable a Pablaza. Y las tensiones continuaron y se agudizaron este jueves con los dichos del senador Alejandro Navarro, que señaló que el gobierno se sobrepasa en sus propias atribuciones y que quiere darle certificado de buena conducta a los chicos malos de la UDI. Por último, el partido gremialista pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que lidere gestiones para que Argentina no apele la impugnación de refugiado político del exfrentista. Sin embargo, el gobierno ha sido enfático en señalar que esperan las definiciones de Argentina antes de evaluar nuevas gestiones, las cuales serán este 23 de febrero. Para saber más detalles de esto, por supuesto que no te olvides visitar nuestras diferentes plataformas de pulso, nuestra versión en papel, la página web y nuestra aplicación para iPad.